¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Y de allí, juntitos más dos, ser y quitar de Dios, será lo que soñamos. Si nos irá, te llevo la mano, corazón, y allí nos irá a vos, si nos pegan, de todo lo demás, nos soñamos. Si nos irá, te llevo la mano, y allí nos irá a vos, si nos irá a vos, si nos irá a vos. Ese aplauso, bien bonito. Gracias, señor. Y continuamos con esta hermosa canción, titula Para Siempre. Y dice así. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, ahora es mucho para mí. Con el corazón te digo que olvidemos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. 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 El pasado Que vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Ese aplauso para que se escuche la música Y continuamos con más música Más canciones nos han pedido La Venia Bendita Vamos con esto bien bonito Bien especial Suena a la justicia Para él ¿Y cómo dice el chorito dos? Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos falta sangre en las piernas No aguanta lo que sentimos Más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos ¿Y cómo dice el chorito dos? ¿Y cómo dice el chorito dos? Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la pena Del poderoso de vino Y el aplauso para el amor de esta noche Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la pena Bendita Del poderoso de vino Y el aplauso para el amor que se escuche Bueno, continuamos con más canciones Pero antes unas palabras Acá la dama que le tiene que decir a él en esta noche No, yo no quiero No, pues les agradezco muchísimo Pues por venir Ay, no, gracias por haber compartido conmigo Para mí es muy valioso que estén todos aquí Y pues, no, pues te amo Porque ahora no sé qué más es Te amo Bueno, continuamos con más música Más canciones Y esto dice Tu fiesta Esto para que todo el público Nos acompañe con las palmas, por favor Y los ánimos Cuando quieran, muchachos Esto dice así Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te metimos a cantar Que se prenda la fiesta Ya te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Buenas palmas Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumplas feliz Y muchos regalos Y muchos besitos Bien sabrositos Pa' que cantemos Todos contitos Y te venimos a felicitar Que siga la fiesta Y que la alegría Nunca se acaba Hasta el otro día Cantemos tú Porque venimos A celebrar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y nos cumplas feliz Me quedo con todo el gusto El aplauso que se escuche Continuamos con esto Que dice Sabes una cosa Que nos han pedido Y esto dice Así muchachos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero acordar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni perdió su ritmo o cosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Ay Te quiero es cosa hermosa Y te entrego en una rosa La vida Te lo puede Y la verdad Y como dice De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes Una cosa Sabes Una cosa El aplauso Bien bonito Porque tenemos Con mucho Una noche Para que siga Gostando de ser fosa Sería Y nos separan Los dedos Veran ellos Con esas palmas El público Bien fuerte Salga De un pa 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 El suelo Hey 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 El mirar Tus lindos ojos Y el mirar Tus lindas formas Todos Dicen Con el cuarito Ay Chavera Es el nombre Que yo te quiero Otras palmas Mariachi Juvenil de Colombia Pa 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 Eso Mariachi Juvenil de Colombia Pa 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 Que lo baila del perro Que lo baila el ao Que lo baila ao Que lo baila ao Que lo baila pujao 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 Eso El baila del perro Que lo baila ao Que lo baila ao Que lo baila pujao 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 Ay Bueno me van a acompañar Aquí los amos presentes Como estas buenas noches Mira te vas a ubicar Con uno de los muchachos Y lo vas a tomar De la cintura Te vas a hacer Detrás de Listo Por acá Con otro de los muchachos Por favor Pase Igualmente Acá la dama Como estaban las noches Bueno Y por supuesto El homenajeado Acá con la novia Al centro También Por favor Ven Se hacen acá Al centro Listo Acá Tómanos la cintura Eso Dice Un, dos, tres Hoy vamos a bailar El cerrucho Bien sexy Eso va Sexy Se prende una fiesta Esta noche va a beber En la maicena Esta noche doy cerrucho 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 Que le voy a dar Cerrucho 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 Que yo soy lo que era Cla 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 Yo soy su carpintero Ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá Voy a dar el celular Vamos a ubicar de ladito Y vamos a hacer el zapateo mexicano Por favor Dice Mariachi Venir Mar phenomena Sabrucho El baile del perro El baile del perro Quién lo baila del lado Quién lo baila bajado Quién lo baila pujado 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 Eso El baile del perro Quién lo baila del lado Quién lo baila bajado Quién lo baila pujado pujado Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo, yo digo Hey, hey Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo, yo digo Hey, hey Ay, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo? Chabela Bueno, fuerte el aplauso que se escuche, sí señor Bueno, queremos hacerte entrega a este pequeño chiquito con todo el cariño Para que recuerdes esta serenata, también queremos escuchar unas palabras ¿Qué tienes para decir en esta noche? Bueno A todos, de verdad, muchísimas gracias Especialmente, princesa Porque realmente no me lo esperaba en ningún momento Yo soy de las personas, a veces, que los cumpleaños son más importantes los de los demás que el mío Tú lo sabes No soy de las personas que me gustan reuniones un poco, sino tal vez festejar de alguna manera Hoy es una reunión muy diferente, obviamente me sorprendiste, princesa Mi familia obviamente también, las personas que yo más quiero están acá Hay otras que no pueden estar, pero es un momento muy diferente a lo que me ha ocurrido en estos años Es una celebración muy diferente Hoy estaba leyendo un discurso, que estaba este viejo en internet y lo hizo en una universidad Y lo que él le decía a los estudiantes, prácticamente antes de morirse Decía que a veces uno quiere hacer cada momento como si viviera el último día de su vida ¿Cierto? Eso le hizo a él también recapacitar y pensar Que a veces a uno le falta hacer realmente vivir el último día como si fuera el último Y él lo estaba haciendo a las pensas de morirse Eso que me hace pensar que a veces nosotros tenemos que esperar morirnos para hacer las cosas Y quitarnos las vendas a veces para ser como somos Para decirle a alguien lo amo o la amo Por encima de muchas cosas y muchas situaciones Entonces a veces uno tiene que quitarse esa máscara Y ser como es, hacer lo que le gusta a uno E ejercer la profesión que más desea y hacer las cosas con amor Yo creo que estoy desarrollando una etapa de mi vida donde estoy haciendo las cosas que me gustan Tal vez uno no puede ganar mucho, pero hace lo que ama Hoy es un sitio preciso para decir que también uno tiene que hacer eso también en el amor A veces no es lo que la gente espera a uno Pues tendrá una diferencia de edad con mi princesa Pero a veces a uno hay muchas cosas que le tapan los ojos Y no lo deja ser como es El amor está ahí siempre presente Lo que pasa es que no somos capaces a veces de Decírselo a la otra persona y de ser como somos Pues no, princesita de verdad agradecido por todas las cositas que acabas de hacer Hermoso princesa me sorprendiste Y de verdad pues te amo también demasiado Bueno para cerrar con broche de oro Tu novia nos ha pedido esta canción de Fonseca Se titula Prometo Y esto dice así ¿Cuándo quieran muchachos? Prometo darte el sol todos los días Prometo este idilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres escondidas Tú quédeme despacio y quédeme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas Pero yo te pido que me prometas Que nunca me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Continuos que no pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y el aplauso para ahora que se escuche Y el aplauso para ahora que se escuche Y el aplauso para ahora que se escuche Te prometo que estaré siempre en tu vida Llevarte en el amor te prometo, prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar, y yo te prometo Contarte las historias al derecho, y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido, que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste la razón Y ahí quedó con todo el gusto, bueno muchísimas gracias Tu hermanos ha sido una placer acompañarlo, desean muchos años más Para todos una feliz noche y bueno, esperamos verlos en una próxima ocasión Chao, chao Gracias ¿Les puedo tomar una foto con ellos? Sí señor, claro, sí señora Gracias 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 Gracias